En Bílala no hay rosas que secaron las rosteiras En Fondetas y las hay, también hay mozas solteiras Ayala, ayala, la, 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias! Con Alienda, pero sigues con esa gana de cantar, de seguir haciendo música tradicional, no sé si de investigar también Un poco, un poco de tou, y lo que estamos metidos en este mundo, que estamos ya picaos por el bicho este y la yocura del folk, pues sí, ahí estamos, y con ganas siempre No se quita eso, ¿eh? Eso no se quita, hombre Oye, ¿en la comarca de Las Hidras tenéis mucha competencia? Ahora mismo de folk... Hay bastante de tema de música tradicional, pero lo que lleve folk propiamente a Duichu, Faves de Mayo, no sé si siguen tocando Faves de Mayo, lo que tenemos es Cantera, gracias a Dios, hay en la banda Gaites ¿Ah, sí? También hay en la banda Gaites, tenemos Escuela, y ahí Cantera, bueno, vese que las generaciones que vienen ahora detrás, que vienen con bastante puxo Que están agarrando el relevo de la tradición, y bueno, parece que hay Gaita y tambor para rato, por lo menos Y mucha formación, los guajes nuevos, la Cantera, ¿eh? Sí, bastante, bueno, y lo que tocaba ya, ya tocaba pasar del aprender de Oyu, a aprender un poquitín más, bueno, una formación más musical Que ya pueda extenderse a la Gaita a todas las posibilidades que tiene, que no que solamente reducía al área de lo que lleve la música tradicional Que la Gaita y demás, y un instrumento al final, y pueda amestarse con un montón de cosas Yo creo que el Consejo Villaviciosa, Nessisen, tiene la suerte de poder juntar con la banda Gaites y con otros grupos de investigación O incluso de valle, de grupos tradicionales, el propio Ebia, que hizo una labor de visibilización muy importante Y es realmente un poco eso, yo creo que los núcleos un poco más rurales caltienen quizá un poco mejor esa esencia Porque lo mamen desde el de Oyu, a ver, cuéntame Pues mira, entamé de eso, de Oyu en la banda Gaites Tuve la suerte de tener muy buenos profesores aquí en la banda Gaites de la Villa Concedí con grandes gaiteros, como Daniel Álvarez, como Martín, como Josín, como Conxiandru Y nada, intentame aprender, luego ya di el salto en la banda Gaites Tuve la suerte de poder tocar viajando con la banda en todos los sitios a los que me llevaron Festivales, a Lorient, a Ortigueira, a Comillas, con los que estamos hermanados Y luego fue cuando metí mi musicología, que yo no lo acabé, Fran sí, Fran ya el que tiene en la cabeza Y fue cuando me conocí a estos, y montamos a Lienda Y nada, yo ahora estoy aquí, sigo con la banda Llevamos una temporada, el festival, tuve una temporada metido en el Festival Internacional de la Gaita Que hacemos en la Villa Siempre estaba mi escuela cantando, o en casa siempre está la música puesta O el otro día hablaba algo con mi mamá, unos conocidos que mi madre viene asustada Porque no tenían equipo de música en casa, y parece algo muy concebible Y siempre está mi mamá cantando, o eso, o mi abuela Entonces siempre nos lo he metido desde pequeñinos, yo creo O cantábamos con mi abuela, o andábamos a salir a cantar la guinaldo Y por xixión, que de aquella ya ni se cantaba Pero siempre me prestó mucho, enseñándonos cantares, romantes y demás Y Jan, cuéntanos cosas de Lienda, anda ¿Cosas de Lienda? Porque esa cabeza no está quieta, claro No, eso no, de hecho, vamos, la canción que más suena por ahí, llámase Rucaures Sí Porque yo soy un rucazo mental Son un rucaures y es lo que define, yo creo, a toda la gente del grupo Aparte que somos muy buenos amigos y llevámonos todos muy bien A veces A veces, pero siempre acabamos a salir, hombre Ahora tenemos una maquetuca y ya estamos sacando el disco Tenemos un proyecto, a ver si vos presta o no Bueno, cambiando un poquitín lo que era la música tradicional Mezclándolo un poquitín con sones del área Un poco más contemporáneo, sí, de cosas que se están fallando Por ejemplo, en Irlanda, en Escocia Entonces, digamos que estamos tirando un poco más para un rollo progresivo Si queréis llamarlo así Vamos a sacar un par de temines ahora ¿En breves? ¿En adelanto? Sí, bien feo, yo creo De adelanto Y a ver si vos presta, bueno, no sé Ahí estamos Seguro Dando un poco de vuelta Hay gente a la que gustará, otra que no No sé, y el nuestro rollo Por ejemplo, yo vengo más del rock Y Jan y Bárbara, digamos, están más abezados a la música tradicional Y luego hay gente, digamos, que gusta más el blues Que gusta más el jazz O incluso que no tuviera ningún contacto con el folk Pero yo creo que eso es lo que presta realmente de la música que hacemos Que llega aún de su padre y de su madre ¿No? No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.